Estos se quieren robar todo, ¿qué hacen con todo, muchachos? Nos quedamos con el club millista, con el puerto, con el parque, con todo. Esto es una orden del municipio que nombra a un interventor sobre una parte privada. Esto se va a ver cómo se llama, consorcio de propietarios del parque industrial de Bahía Blanca. No tiene un carajo que ver un municipio acá.